Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a compartir una nueva edición de los Juegos Bonaerenses, en este caso, los Juegos 2016. Aquí estamos para compartir junto a todos ustedes, no sólo la inauguración, sino también todo lo que vaya a suceder con la delegación treslomense, con nuestros chicos y con nuestros abuelos. A partir de este momento le damos la bienvenida a disfrutar de los Juegos 2016, aquí, desde el Poli Deportivo de Mar del Plata, con la presencia de María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Quiero estar con él y no me importa el lugar. Nunca conocí a alguien así, que me hiciera olvidar de todo lo demás. Y no tengo nada que mirar, una vez que ya no está. Si me casé ya me da igual, nunca exijo mucho, pero a veces se me da. Esta vez no hay luna que te pueda ver, quiero estar con él y no me importa el lugar. Mejor sigo estando solo, sé que no voy a tenerla nunca, pero si algún día la veo de nuevo, yo espero que se acorde de mí, su fiel admirado. ¡Listo! ¡Listo! Y no tengo nada que mirar, una vez que ya no está. Hoy me casé ya me da igual, nunca exijo mucho, pero a veces se me da. Esta vez no hay luna que te pueda ver, quiero estar con él y no me importa el lugar. Mejor sigo estando solo, sé que no voy a tenerla nunca, pero si algún día la veo de nuevo, yo espero que se acorde de mí, su fiel admirador. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Gerardo? Sí, disfrutando ya la última partecita del día, de la primera jornada, terminando de escuchar lo que ha contratado la provincia para esta inauguración y después ya partiendo al hotel, primero a cenar y después a descansar porque mañana realmente empiezan los días duros para toda la delegación treslomense. No hay mucha actividad para el día de mañana. Mañana estamos arrancando a las 7 y media de la mañana, ya estamos saliendo del hotel a los distintos escenarios deportivos como es el caso del atletismo, es el caso del básquet, es el caso del handball masculino, el femenino y los chicos de atletismo especial. Desde tempranito ya a competir y a tratar de buscar el mejor resultado para el distrito. Bueno, decime tu nombre y en qué participás. Ana Vizcardi, participo de básquet. Bueno, ¿cuándo juegan? Mañana a las 8 y media y el jueves también, a las 8 y media. ¿Tu nombre y en qué participás? Mirando para allá, mirá. Candela Orela participa en básquet. En básquet también. Sí. Jasmín Delgado participa en Hamburg. ¿Quién? En Hamburg. ¿Cuándo juegan en Hamburg? Mañana y el miércoles, a las 10 y media. Saludos a Tres Lomas, que te van a estar mirando. Le mando un saludo muy grande a todos Tres Lomas. Bueno, ¿vos algún saludo? Yo un saludo para mi abuela que está mirando y para mi papá, para mi familia y para lo que estén mirando y para lo que estamos representando a Tres Lomas. Decime tu nombre y en qué participás. Vanina Sánchez y participo en Hamburg. ¿Contenta? Sí, muy contenta. ¿Cómo la están pasando? Genial, genial. La gente está todo enloquecida. Bueno, mirá para allá, mandale un saludo a quien sigue. Bueno, te mando un saludo a mi familia y a todos los que nos están viendo en Tres Lomas. Lucilia, el Hamburg. Hamburg, ¿cómo están preparadas? Bien, bien. Con emoción. Bueno, ¿cómo la están pasando acá? Lindo. ¿Mainando mucho? Sí, mucho. Bueno, mandale un saludo a quien quieras en Tres Lomas que te están viendo. A mi mamá, mi papá, a mi hermana y a mi sobrino. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo la están pasando? Muy bien, la verdad, muy bien. ¿Preparados para el partido de mañana? ¿Difícil? Sí, estuvimos hablando con el director técnico de ellos y dijeron que de la zona nuestra salía algún campeón de medalla de oro. Bueno, así que hay que poner todo lo que hay. Sí, vamos a tratar de dejar todo y ver si podemos ganar. Bueno, Gonzalo, ¿cómo estamos? Muy bien, por el momento. ¿Enfrutando? Sí, disfrutando de lo que es el primer día de este viaje. Bueno, ¿cómo estamos preparados para mañana? Con muchas ganas. Hemos estado pensando en el partido todo el día prácticamente. Y estamos muy motivados, nos hemos motivado mucho ante nosotros, así que estamos con ganas para mañana. Tengan mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Bien, la verdad, todo bien. Todo muy lindo. Es la primera vez que vengo, así que la verdad, todo muy bien. Disfrutando, viste lo que es esto, ¿no? Sí, la verdad, todo muy bueno. Bueno, ya he venido, pero no en torneo, he venido a acompañar a mi hermano y eso, pero la verdad, todo muy bueno. Lo puedo disfrutar. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Preparados para el partido de mañana? Sí. ¿Duro? Sí, muy difícil. Lo que quieras decirle a la gente de Tres Lomas que te miro. Nada, que muchas gracias por apoyarnos siempre y vamos a intentar ganar mañana. Bueno, Graciela, disfrutando, año número 20, capaz, ¿no? ¿22? Unos cuantos. No, la verdad que es re lindo poder volver a estar acá, disfrutar con los chicos, es una maravilla. Pero más allá de la competencia, este momento de música y de que haya tanta gente, lo deben disfrutar mucho los pibes. Sí, seguramente que sí. La verdad que sorprendida porque este es un lugar que nunca habíamos venido. Y bueno, estuvo la gobernadora, estuvo la peque, que fue campeona olímpica. Entonces, bueno, para los chicos, esto es algo hermosísimo. Fue lindo. Bueno, ¿qué tenemos para competir? Bueno, la competencia nuestra es el jueves a partir de las 9 de la mañana. Son 11 parejas las que hay. Así que, bueno, vamos con todas las esperanzas. Pero bueno, es la primera vez para estos chicos. No conocía al Mar del Plata, ninguno de los dos, así que están un poco asustados. Cuando vieron el escenario, vieron lo que va a ser una competencia. Pero bueno, trataremos de hacerlo lo mejor posible. Y mañana, martes, están invitados a participar del escenario que se va a hacer en el playón, ahí en donde están los lobos marinos. No todos los distritos tienen la oportunidad de mostrar. Así que mañana a las 11 de la mañana salemos bailando también ahí. Bueno, lo que quiere decir a la gente de Tres Lomas que te está mirando. Bueno, mandarle un saludo grande a todos. Principalmente a mi familia y a todos los que, de alguna manera, nos apoyan en hacer esto que hace tantos años que lo hacemos. Mandarle un beso grande a Ismael, que siempre colabora con el tema de preparar los chicos. Esta vez no hay una que te pueda dar Quiero estar con él y no me importa el lugar No hay una que te pueda dar Desde la ciudad de Mar del Plata, en directo para todos ustedes, a partir de las 21, 21 y algunos minutitos más. Esperando que pueda ser del agrado de todas las familias, porque hoy tuvimos durante la jornada muchísima actividad con el handball femenino y masculino, con el básquetbol, con el atletismo y también con la parte cultural. Todo eso lo vamos a vivir esta noche aquí junto a todos ustedes. Recordándoles que estamos en vivo y en directo también todos los días durante la jornada por FM Amanecer 101.3 y que nos pueden ver por Internet a través de YouTube en GC Contenidos. Ahí encontrarán todo lo que hicimos y lo que estamos haciendo para que nos puedan ver en Tres Lomas, a través de Canal 4 y en toda la Argentina y en el mundo a través de Internet por YouTube GC Contenidos para que puedan disfrutar de estos Juegos Buenos Aires, estos Juegos Bonairenses que se están llevando a cabo en la ciudad de Mar del Plata. Desde el Hotel Miami, una vez más, le damos la bienvenida y compartimos todo lo que tenemos preparado para todos ustedes. Sale Tres Lomas desde el fondo a toda velocidad. Realmente muy movediza Belén, Piorolivo. Vino para Álvarez, volvió para Candela, Piorolivo. Marcan muy bien, se cierran muy bien en la llave. Las chicas de Benito Juárez no dejan zona de tiro. Amaga muy bien, Piorolivo. ¡Oh, increíble! Mirá dónde rebotó, ¿por qué rebotaste ahí, mi vida? Vamos, ahora sí, desde ahí bien, muy bien, ¿eh? Muy bien las chicas de Benito Juárez en la tapa. Las siguen teniendo Tres Lomas desde ahí, desde lejos. Bueno, es increíble. Que no haya querido entrar la pelota de Candela Piorolivo para la gente que después lo va a ver por televisión porque todo esto lo estamos filmando para el directo después que tengamos por Canal 4 para que ustedes puedan ver lo que sucede con el básquetbol. Estamos armando un dispositivo especial para poder transmitir en directo desde la pista de atletismo para que la gente pueda ver en Tres Lomas. Ya nos vamos a poner de acuerdo con los horarios. Cuando hubo una falta, hay un tiro libre de Benito Juárez que en sexta el partido se pone 7 a 2. Las mellizas, pero le hubo unas leonas, ¿eh? Te digo, mirá, ahí va, de Belén para Candela, Candela la tiene, la metieron. Mirá, qué impresionante, increíble, triple. Doble estaba pisando justo, mirá, la vi ya tan lejos que estamos 7 a 10. Allí viene la pelota, la trae, la tira, la tira, la adentro para Perolivo. ¡Oh! ¡Dios mío, otra vez el rebote! Dale, 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 dale. Ahí, de 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 ahí. ¡Doble, doble, doble! Doble de Anitta Biscardi, 8 a 10. Mirá qué lindo se puso. 8 a 10. 9 menos cuarto de la mañana. ¿Quién tiene hora que me dice? Estamos en vivo y en directo. Por menos 10, 9 menos 10. Por FM Amanecer, la radio de los Juegos Bonairenses desde hace tantos años, 20. Se van a cumplir en cualquier momento de que venimos y que compartimos más los Juegos Bonairenses. La tiene Tres Lomas. Juegan la pelota, la mueven otra vez para Piero Olivo. ¡Adentro! Rebotó en el borde del aro. La recuperó Tres Lomas. Vamos con mucha fuerza, pero camina Carla Álvarez. Dice el árbitro. 19 segundos finales. El partido está 8 a 10. Gana Benito Juárez, pero remontó muy bien Tres Lomas. 8 a 10. Son cuatro cuartos. Estamos en el primero. Vamos Tres Lomas. Aquí está moviendo la pelota Benito Juárez. Estamos filmando también, ¿eh? Ustedes lo van a poder ver por tele y todo esto. Por Canal 4 o en GC Contenido por YouTube. Allí va la pelota para Benito Juárez. Rebotó en el aro. Ganó el rebote. Ganó el rebote Benito Juárez. Es una etapa. Terminó, terminó, terminó. Bueno, muchísimas gracias. La tiene Benen Prolivo. Vino para Candela. La tiró de hoja del árbol. Mirá, te canto el doble. Doble de Tres Lomas. 10 a 14. Estamos. Con la recupera por allí. Con mucha fuerza. Doble de Candela. Es de Candela. Pero Olivo, ¿eh? Estamos 12 a 16. Ahí, a un pasito de alcanzar. A un pasito de alcanzar. Vamos a ver qué sucede. La pelota ahora la tiene Benito Juárez. Mirá lo que hizo esa piba, abuela. Bueno, si ustedes lo vieron por la tele después, van a notar por ahí un poco la diferencia. Ellos tienen por ahí alguna estrellita. Nosotros tenemos Garry Corazón. La recuperó Tres Lomas. Vamos. Tenemos la larga, 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 larga. No pudimos. Porque se centró la pelota. La recuperó Tres Lomas desde el fondo, ¿eh? Y sale el equipo Tres Lomense. Anita Vizcardi la tiene para Piero Olivo. Oh, bueno. Caminó. No se apuren, tranquilas. 18 a 30 está el partido. 18 a 30. Ahí va Dexel. Nicole Dexel para hacer efectivo el tiro libre. Se concentra Nicole. Mira el aro. Arriba. No pudo ser. Hubo un rebote. Ahora sí, todas pueden entrar al rebote. Otra vez Nicole Dexel. Tiene que devolverle la pelota al árbitro. Uno más, dice el árbitro. La árbitro en este caso no pudo encestar. La recupera. Pero Olivo tira de ahí. Tira, 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 tira. No se pudo acomodar. Regresó la pelota atrás. Ahí va para Belén. Belén, Parago y Cochea. Tapón de las chicas de Benito Juárez. Esto se va a acabar. 3, 2, 1. Bueno. Tiempo. Se fue el segundo cuarto. Ya está mejor que las chicas de Benito Juárez. 3, 2, 1. うわ. Asi que, comece. 1, 2, 1. Y bara. Gracias. 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 también a las chicas para que podamos tener bien el nombre de todos los pibes. Ahí está con la pelota de la Garay, no pudo, la quiere recuperar Ávila, tampoco pudo, la pelota viaja por uno de los costados, 19 a 10 está el partido, segundo tiempo, 21 minutos le quedan, ahí está, fuera la pelota, marcaba Sevillano. Allí va, hacia adelante el equipo treslomense con Bracamonte, la abren hacia la izquierda. La toma Martínez, vino para Bracamonte, se le escapó la pelota a Bracamonte, la pelota viene larga, larga, larga para el chico de Florencio Varela, la pelota tiró por el real, golazo, golazo de Florencio Varela, realmente una jugada muy, pero muy linda. Pasamos por estudios, ya volvemos con todos los anunciantes. Bueno, muy bien, aquí se sigue jugando el partido, treslomas está cayendo 21 a 11 ante Florencio Varela, 17 minutos quedan de juego, aquí está José Bracamonte, Gonzalo Martín, Matías de la Garay, Fran Mustafá, Mateo Rossetti, Juan Bracamonte, Jeremías Ávila, Elías Arena, Fran Farías, Islaco Casal, Rob y Sevillano en el arco. Allí está atacando el equipo de Florencio Varela, que mueve muy bien la pelota, se le va larga, no pudo tomarla el equipo treslomense, era Mustafá. La pelota viene para Florencio Varela, se quiere meter adentro del arco, espectacular Gonzalo Sevillano, poniendo la mano, tirando la pelota afuera. Todo esto lo van a ver esta noche por Canal 4, Antena Tres Lomas, en vivo y en directo, se lo pasamos de aquí, desde Mar del Plata, desde el hall del hotel, y le vamos mechando con imágenes de las que aquí tenemos. Si nos estás escuchando por internet en la radio, nos mirás por YouTube, GC Contenidos, y vas a ver todo lo que aquí sucede en directo a las 9 de la noche, y después va a quedar todo grabado para que lo vuelvas a ver. GC Contenidos en YouTube, y nos ves en el teléfono, en la compu, donde quieras. A Maga, Tres Lomas, viene para Braca, ¡gol! Juan Bracamonte mete la pelota adentro, el partido se pone 12 a 21 en favor del equipo de Florencio Varela. Le vuelvo a reiterar, camiseta celeste, nos opuse a la Municipalidad de Tres Lomas, Morero, Semillas y Sererza. Aquí rezaba la carpintería guerra, la prueba de Silvio Pinturas. Aquí estamos, haciéndoles compañía junto a la Cooperativa de Aguas y Servicios Públicos de Tres Lomas, va junto a los pibes que están aquí haciendo todo, va el Jerez, Jerez, ¡uy! Pegó en el palo, pegó en el palo la pelota de Jeremías Ávila. Va otra vez a jugar Tres Lomas en el ataque. La toma Bracamonte, ahí está, jugaron, muy bien la marca de Varela, la agarra Martín, ¡ay, falta! Sobre Gonzalo Martín, ahora tiro libre para Tres Lomas, nos acompañan también Silvio Pintura, Yamil Feito Producciones de Tres Bar, El Pasto, Servicios Forrajeros, la Municipalidad de Tres Lomas, Autoservicio Meloni, Fanesi, Electrodomésticos, Dante Gorjón, Máquinas Agrícolas, Batachá, este fin de semana venía a bailar a Batachá, el Obelisco Muebles, El Ado Chío y como te dije la Cooperativa de Agua y Servicios Públicos de Tres Lomas. A todos, muchísimas, pero muchísimas, pero muchísimas gracias. Se va Tres Lomas con Gonzalo Martín, ¡gol de Tres Lomas! 13 a 21, 14 minutos le quedan al partido, atacando hacia adelante, roba la pelota Florencio Varela, tocan muy bien los chicos, ahí viene la contraenorme matadora de Florencio Varela, golazo. Una jugada realmente de un equipo de primera casi, que hizo en velocidad Florencio Varela, 22 a 13, está el partido, cae Tres Lomas, mueve la pelota el equipo de Fernando Caballero. 13 minutos le quedan a este partido, ya estuvimos en el salto en alto con los chicos de Tres Lomas. En un instante vamos a estar con Guiara Pérez, que corre la clasificación 100 metros. Estuvimos con el básquetbol, vamos a ver si tenemos la información en un instante, nada más. Roba, recupera la pelota Bracamonte, ahí está, tocándola adentro para Gonzalo Martín. Vino afuera, ¡golazo de Tres Lomas! ¡golazo de Fran Mustafá! La pelota va y viene de un lado para el otro, allí está moviéndola Florencio Varela. El cronómetro que corre, el partido está definido. Dos minutos, veinte segundos, ahora acelera Florencio Varela, intenta tirar, sacó la diferencia, pero después se emparejó. En realidad, porque no ha sido tan desparejo este segundo tiempo. En el primer tiempo donde sacó la diferencia Florencio Varela. El segundo tiempo, que nosotros estamos, ha sido gol a gol. Muy parejo, la tiene Braca, volvió para Matías, ¡dónde la gana y gol! Gol de Tres Lomas, dieciséis a veinticinco, minuto cincuenta, le queda al partido. Se desconcentra Tres Lomas por momento, se viene el final del partido. Cincuenta segundos, ahí va Tres Lomas, jugándola para Braca, Braca, ¡gol! Gol de José Bracamonte, gol de Tres Lomas, diecisiete a veinticinco. Fijate vos, si Tres Lomas no está a la altura de este equipo, lo ha demostrado en el segundo tiempo, realmente. Tres, dos, uno, ha ganado Florencio Varela, veintiséis a diecisiete, señoras y señores. Aquí se están saludando los chicos, ha jugado un gran segundo de tiempo el equipo Tres Lomens. Sí, por suerte en el segundo nos pudimos ver la táctica que tenían ellos y nos acomodamos más al juego. Bueno, de haber sido así, hubiera sido un partido gol a gol, ¿no? Sí, igual ellos tienen mucha diferencia en el estado, nosotros ya en el segundo tiempo ya nos ganaban en lo físico. Pero bueno, experiencia importante. Sí, fue uno de los partidos más duros que nos tocó jugar en el año y nos hace bien jugar contra este tipo de equipo. Felicitaciones, lo que quiere decir el agente de Tres Lomas que te está mirando y escuchando. Nada, quiero mandar un saludo a mi abuelo que seguro me está mirando. Muchas gracias, ¿eh? Y dar no se nos dio esta vez, pero para la próxima vamos a meter mucho más esfuerzo del que metemos. Y perdimos, lógicamente, porque son chicos federados que están jugando todos los fines de semana y tienen más experiencia física y más experiencia en todo el juego. Bueno como experiencia para ustedes. Muy bueno como experiencia y, bueno, lamentablemente no se nos dio. Es un partido interesante para jugarlo. Sí, interesante y para llevarse una linda experiencia y para adquirir calidad de juego. Bueno, se pudo ver porque leyeron bien el partido en el segundo tiempo. Fue muy parejo, gol a gol. Creo que hicieron un gol más ustedes que ellos en el segundo tiempo. Puede ser, no se nos llevaba la cuenta, pero sí, la diferencia que nos sacaban ellos estuvo en el primer tiempo. En el segundo pudimos emparejar un poco y, bueno, a tratar de seguir creciendo. Sí, creo que ellos por ahí fueron más claros en el primer tiempo, tiraron mucho afuera y al ser chicos federados que juegan todos los fines de semana, la ponían donde querían a la pelota. Y eso por ahí a mí me costaba mucho llegar a la pelota en el primer tiempo. En el segundo tiempo pudimos tapar un poco más el tiro de lejos, de media distancia y, bueno, ya un poco más de cerca, ya ahí me defiendo un poco mejor. Ya es otra cosa para mí. Bueno, buena experiencia igual, jugar con un equipo de poder competir en este nivel, ¿no? Sí, obvio. Si algo nos vamos a llevar de esta semana, de este viaje, va a ser la experiencia. Ahora nos toca el miércoles también contra Maipú. Ambos son, Maipú y Varela fueron finalistas de un nacional hace poquito, así que sabíamos que la teníamos complicada, pero bueno, nada, la experiencia, como decís vos, lo que van a llevar. Bueno, va a tener una buena lectura hoy con Varela para jugar con Maipú. Sí, vamos a dejar todo también con Maipú. Sabemos que va a ser un rival difícil, al igual que Varela, pero bueno, vamos a intentar dejar a Tres Lomas bien arriba. Bueno, lo que quieras para los que te están escuchando y viendo. Nada, quiero mandar un saludo a toda la gente de Tres Lomas y agradecerle porque siempre nos apoyan. Y un saludo a mi familia. Primero que jugamos contra un gran rival que estaba dentro de los papeles, ya lo habíamos hablado con los chicos, pero nada que recriminar a los chicos, realmente jugaron un buen handball. El nivel de ellos es ese y el nivel nuestro es este, no es que los chicos nuestros jugaron mal. Sí cometimos algunos errores de no tener esa competencia que tienen ellos todos los fines de semana, haciendo 40 cuadras o 20 cuadras que van caminando. Y los nervios lógicos de jugar un torneo de la envergadura y de la importancia que tiene esto. Así que, no, no, pero muy contento con los chicos, siempre se aprende. Ahora vamos a enfrentar distinto a Maipú, que los vamos a venir a ver mañana. Nosotros quedamos libres mañana. Así que bueno, pero bueno, bien hubo lesionados, algún dolor lógico de 50 minutos intensos, pero nada como para preocuparnos. Muchas gracias, y buena experiencia para los chicos para el próximo partido contra Maipú. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Desde la Municipalidad de Tres Lomas, hace cinco años, trabajamos acompañando a cada institución y a cada uno de los deportistas treslomenses. Por quinto año consecutivo, la Dirección de Deporte entrega materiales deportivos a instituciones educativas, deportivas e intermedias, continuando así con las políticas de acompañamiento constante que lleva adelante la gestión de gobierno del Intendente Roberto Álvarez. Dotamos a la ciudad de diferentes juegos integradores en las nuevas plazas, para que cada uno de los vecinos pueda disfrutar y realizar una actividad física óptima. Realizamos diferentes actividades para hombres y mujeres, ya sean niños, jóvenes u adultos, que día a día le dan vida al deporte treslomense. Pensamos en promover diferentes disciplinas que hoy ya son parte indiscutible de nuestra agenda deportiva. Rural Bike, Maratón, Duatlón, Triatlón, Atletismo, Pelota Paleta, Natación. Porque todos los deportes nos importan y hoy han llegado para quedarse. Implementamos una política deportiva inédita en nuestro distrito, pensada en la salud y recreación de cada uno de los vecinos de Tres Lomas e Ingeniero Thompson. Tres Lomas sigue en movimiento. Municipalidad de Tres Lomas, más deporte para todos. Morero, Semillas y Cereales, Sociedad Anónima. La línea más variada en semillas, agroquímicos y fertilizantes. Y como siempre, el servicio más completo en el acopio de su cosecha. Suplementos para nutrición animal, arrendamientos de campos en toda la región. Morero, Semillas y Cereales, Sociedad Anónima. Una empresa bien trecomense, identificada con el productor agropecuario de la región. Granadero Baigorria 156, teléfono 02394-430292 y líneas rotativas. Música ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 San Nicolás Tres Lomas Está ganando San Nicolás 20 a 16 ¿Sí? Aquí están las chicas de Tres Lomas buscando la pelota por allí El número 11, Daniela Díaz, ataca al equipo de San Nicolás, recupera la pelota López La va buscando por allí, la va buscando por allí de Chinca, la pide por el lado derecho, viene Tres Lomas para la escuela, ¡goooool! 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 7 a 20, partido parejo, Fernando, ¿se puede? Se puede, nosotros recién llegamos, nosotros recién llegamos a nuestra cancha, así que ya nos sumamos a alentar a las chicas y a dar una mano en lo que se pueda Sí, tres gol en Humboldt no es diferencia Ahí acaba de ataca el final bien Bueno, me hacé de comentar ahorita, yo relato, yo relato, no tenga problema La pelota la tiene Tres Lomas, la juega López, López la juega con Arrearan, Arrearan con López La vuelven a meter adentro para Herrero No pudo tomar la regla, recupera San Nicolás, partidazo aquí en el Divino Rostro, allá arriba dice, mirá, hogar escuela, Divino Rostro, David A la derecha, y nosotros deseamos cualquier cosa Vamos Tres Lomas, vamos Tres Lomas, categoría femenino, Humboldt 17 a 20, segundo tiempo, faltan 15 minutos, ¿qué vamos a sufrir acá? La toma López, falta, 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 falta en favor de Tres Lomas, ¿es penal eso? Ahí está, para tirar es chinga, vamos a ver qué se cede Va a tirar es chinga, da la orden el árbitro, puede venir el descuento, ¡gol! De Tres Lomas, 18 a 20, 18 a 20 está el partido Ha pedido un minuto el equipo de San Nicolás Ahí está saliendo el equipo rojo de San Nicolás, todo de blanco El equipo treslomense que ahora tiene el aliento de la gente Oscar Pastor Merlos, el técnico del equipo de las pibas 18 a 20, la recupera, ¡es chinga! Se le escapa la pelota por ahí A Tamara, es chinga, es para Tres Lomas Porque robó toda una pibia de San Nicolás La tiene otra vez Tres Lomas, tendrá que sacar del costado Vamos, rápido La pelota viene para Nayara, vuelve para es chinga ¡Ah, es chinga! ¡Gol! De Tres Lomas, 19 a 20 Está el partido Aquí está Tres Lomas Trajimos suerte, viene levantando Tres Lomas Para ponerse igual a un gol de diferencia Está el equipo de Oscar Pastor Merlos y de Salva También, ahí hay falta, ahí hay falta Ahora, la toma el equipo de San Nicolás La robó Herrero, Herrero quería jugar con el chinga Hubo un rebote, la toma nuevamente Herrero Herrero con el chinga El chinga que se viene para adelante Y falta sobre Tamara, el chinga Será para Tres Lomas, vino para Herrero Lucía Herrero, que la va a mover Ahí está, jugó con Tamara, vino para Lucía Volvió para Nayara Nayara, vamos a ver Gol, 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 gol Gol, 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 gol de Tres Lomas Gol de Tres Lomas Daniela Díaz con la número 11 También está dentro del campo de juego Le quedan 13 minutos al partido Tanto a tanto Puede ser para López, vino para Herrero Herrero, gol, gol, gol de Tres Lomas Ahí estuvo Lucía Herrero Que saca número 7 La tiró, salió el palo izquierdo del arquero De San Nicolás Que nada pudo hacer 21 a 21 Está el cotejo Me gusta la hinchada Me gusta la hinchada A no quedarse en estos partidos Hay que hacer fuerza Señoras, señores 12 minutos 44 43 ahora El partido está 21 a 21 Mueve la pelota San Nicolás Esto lo van a vivir a la noche Por Canal 4 Antena Tres Lomas Sí, sí, sí En directo ahora Por la radio de los Juegos Bonaerenses Por FM Amanecer Las pibas de Tres Lomas Están 21 a 21 No, no pudo Brisa Loyola Atajar El débil tiro de las chicas Le rebotó mal De San Nicolás 22 a 21 Gana San Nicolás Duro partido Vamos Ahí está La pelota vino para López López puede jugar con Herrero Ahí falta La toma la López Juega rápido La número 9 Amparo López Vino para Echinca La pelota se mueve para Tres Lomas Tamara Echinca puede jugar rápido Con Lucía Herrero Luz Herrero con Echinca Echinca la vuelve a jugar Con Herrero Herrero la quiere jugar con Echinca Robó la pelota San Nicolás Se viene la contra Gol De San Nicolás Ahora El partido se pone 23 a 21 No hay que desconcentrarse Vamos Tres Lomas Penal en favor de Tres Lomas Me parece Ahí Tiene que salir afuera Una chica de San Nicolás Hubo Penal sobre Ábrego Ahí está Tamara Echinca con la pelota La tiró por arriba del travesaño Alta Fue el tiro de Tamara Echinca 24 a 21 Está el partido Habíamos igualado Hace un ratito nada más Vamos Tres Lomas a no descuidarnos Muy bien Excelente 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 Saben que potencia Que potencia no Que potencia la de Tamara Realmente En plena mañana de Mar del Plata Estamos en vivo y en directo Por FM Amanecer La roba Tres Lomas La tiene Tamara Echinca Ahí viene el descuento Tamara Echinca Gol Gol de Tres Lomas Tamara Echinca 23 a 24 Está el partido Rápido Juega Tres Lomas La tiene Sánchez Sánchez juega con Echinca Echinca que quiere meterse Para tirar Al arco Gol Una bomba de Chinca No podemos perder la oportunidad De tener una jugadora Como Tamara Realmente De lujo Lo de Tamara 24 a 25 Le quedan 8 minutos Al partido Partidazo Aquí En el divino rostro Atajó Impresionante Brisa Loyola Brisa Brisa Muy bien Muy bien La Pantera Loyola Toda de negro Atajando esa pelota Viene para Tamara Tamara Que quiere llevarse Todo el mundo Por delante La fuerza Impresionante La pelota Viene ahora para Lucía Herrero Que juega con Tamara Tamara con Lucía Lucía con Sánchez Volvió Para Tamara Tamara que encara Al arco El árbitro dice Que camina Tamara Vamos entrando En los últimos segundos Se va a terminar El partido Va a caer Tres Lomas 29 a 26 Qué partido Los invitamos esta noche A verlo En el resumen Por Canal 4 Antena Tres Lomas Ahí está Afuera La pelota 37 segundos Quedan Del partido Señoras y señores La mueve Loyola Desde el fondo La toma Sánchez Sánchez que juega Con López López que juega Con Herrero Gol Gol No Mirá la pelota Que atajó El arquero Impresionante La pelota Que atajó El arquero De San Nicolás Se acaba El partido A ver Aquí Ha terminado El partido Excelente Lo de Tres Lomas Excelente Lo de Tres Lomas Vamos a las notas Un esfuerzo enorme Sí 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 La verdad que sí Falta poquito En el momento Estuvimos empatados Pero no lo pudimos Mantener Y bueno Felicitaciones Gracias Pero bueno Se hace lo que puede Y jugamos más Pero bueno Los nervios Y eso es como que Suceden estas cosas Sí Felicitaciones Gracias Bueno Muchas gracias Bueno Parecía ahí Cuando que empataban Que estaban Estos son partidos Que hay que concentrarse Mucho ¿No? Sí Muchísimo Y no perder la oportunidad Y no Bueno Te ha venido a acompañar Tu familia Sí Mi papá y mi mamá ¿Contenta? Sí Más allá del resultado Hay que esperar Ahora contra quién Les queda Contra No sé con quién Pero preparada ¿Contra quién juega En el próximo partido? Veo Con Necochea Contra Necochea Bueno Felicitaciones por lo hecho Bueno Gracias Sí Buen día Gerardo Yo creo que Más concentrado No Al revés El que menos Perdía la pelota Ganaba Creo que no No Yo lo llamo tampoco Concentración Yo creo En el caso De la chica Tres Lomas Es su debut En un provincial En Humboldt Y bueno No es fácil Más allá Uno la da lástima Porque incluso Lo tuvieron A mano Faltando un poco tiempo Habían empatado Después habían puesto un gol Y bueno Se fue por errores Por errores propios Como yo te digo Creo que fueron Perdimos más pelotas Nosotros Sobre todo En cuanto al pase Y los lanzamientos Cosa que normalmente En un entramiento En un partido Normal Estas chicas No lo hacen Pero bueno Creo que pagaron Un poquito El precio De su debut Pero bueno Uno por ahí Como quien dice O le llaman la atención O se enoja Dice pucha Porque hacen esto Termina el partido Y uno entiende Que es la primera vez Para ellas Por lo menos En el tema de Humboldt Y en general En un torneo bonaerense Son categorías menores Aquí También se ve un poco La personalidad De cada una Sin puntualizar Pero bueno Hay algunas con más coraje Con más decisión Y otras que por ahí La situación hace Que las decisiones No sean las correctas Exactamente Tenemos ya Pensar que son chicas De 13, 14 años Y bueno Es así Es más Algunas de las titulares Hay dos que son De categoría 2004 Digamos Están con 12 años Jugando Una final provincial Y sí Esto nos pasa a todos Uno tiene más personalidad Que el otro Es así Pero bueno A mí me da lástima Porque una vez Que empieza el partido Yo no sabía Como realmente Qué nivel tenía La gente de San Nicolás Pero lo que está Moneto Una vez que la inició Yo digo Bueno Es un partido Ellas normalmente Creo que tendrían Que haberlo ganado Jugando A lo mejor A las otras chicas Les pasó exactamente lo mismo Seguramente Porque perdieron Gran cantidad De pases Y lanzamientos Pero bueno Ya está Esto le vuelvo para atrás Como les digo Las chicas Es una experiencia Y se tienen que ir haciendo Todos nos hicimos así Oscar Muchas gracias Nos seguimos viendo Listo Gerardo Gracias a vos Bueno Contame Diara ¿Cómo estuviste hoy? Bien Contenta Buenas tardes Hola Nada Fue difícil la carrera Pero estaba bueno También me hice muchas amigas Ahí charlando con las chicas Que son re buenas Y nada Igual estaba re nerviosa Bueno Hay una preparación previa En la cámara de llamadas Donde se hace calentamiento Sí, claro Ahí tenés que entrar en calor Y hacer pasadas Para no estar frío Bueno ¿Con quién fuiste a la pista? Fui con Marilina Y después allá Nos encontramos con Gerardo Fabiana Y los chicos que competían Era un poco Más o menos Del tiempo que tenés Estipulado Que tardaste La serie tuya Fue la más rápida Sí La primer serie Duró menos tiempo Eran más lentas Y después Bueno Nuestra serie Fue más rápida Y fue más complicada Tercera quedé Tercera Ahora volvés a correr ¿Cuándo? El jueves Ya es final Sí, el jueves es la final Hay dos series Bueno Y ahí hay que tratar De darle lo más fuerte posible Y sí Bueno Que tengas mucha suerte Si querés mandarle un saludo A alguien A mi familia A mis abuelos A mi mamá A mis tíos A todos Bueno Muchas gracias Bueno Gracias A mi mamá A mi familia. Bueno, mandale un pecho que está mirando ahí. Felicitaciones. Gracias. Bien, estuvo ahí entre el segundo y el tercero, le habían dicho el segundo, pero bueno, después por 5 centímetros corraba en la planilla que había salido segunda, pero bueno, igual bien. Muy bien, Salto Janina. Practicó mucho. Sí, practicó mucho. Ella yo la tengo en Thompson, en realidad no es de la escuela especial, es integrada, pero bueno, la tengo como alumna en Thompson. Allá, bien, que no representando a los chicos de la Nexo. De la Nexo, 3011, sí. La primera medalla de Tres Lomas. La primera medalla de Tres Lomas. Felicitaciones. Muchas gracias. La primera medalla de Tres Lomas. 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 Bueno, muy bien, espero que hayan disfrutado Hasta aquí hemos llegado, mañana la promesa Cámara en la calle, cámara en el comedor La palabra de los chicos, todo en directo, como hoy Simplemente que me han visto a mí porque tenemos mucho material para compartir Pero mañana vamos a recorrer las mesas Vamos a ver si podemos llegar a la calle, a la peatonal, a muchos lugares más Así que, beso grande para todos, que tengan buenas noches Y nos vemos cuando me vean por Canal 4 y por GC Contenidos en YouTube Muchas gracias, hasta mañana La tiene Tamara Tamara juega que con Lucía Viene gol De Tres Lomas 7 a 7, tanto a tanto, que lindo partido Allí va Tres Lomas, Sánchez López Sánchez Chinga, ahí va Tamara La toma, la toma, ahí falta En favor del equipo Tres Lomense Ahí va, uy, Dios mío, ¿dónde pasó esa pelota? Tranquilidad, tranquilidad Y puntería es lo que necesitamos Avanza Necochea Avanza Necochea, intenta marcar Tres Lomas Roba muy bien la pelota, la toma de Chinga Chinga la tiró larga con López López, López Increíble lo que se acaba de perder Tres Lomas con la zurda Amparo López la quiso cambiar de palo No pudo ser el partido Sigue 8 a 7 en favor de Necochea Ahí la toma Sánchez Sánchez que juega con Tamara Chinga, Chinga que juega con Sánchez Sánchez vuelve a jugar con el Chinga La pelota de Chinga Ataja bien la chica de Necochea Estamos compartiendo vivo y en directo Desde el Divino Rostro Desde Mar del Plata 27 a 20 va a terminar el partido 3, 2, 1 Terminó el encuentro Con gol de Tres Lomas que no es válido La había invocado Tres Lomas Las chicas se saludan Felicitaciones Gracias Bueno, lágrimas pero el esfuerzo fue bueno Y lo que has hecho vos ha sido tremendo Te felicitamos Bueno, llora Tamara, por ahí no puede hablar Pero en esas lágrimas Se refleja el esfuerzo de esta piba Que las invito a que lo vean por televisión Ha sido una leona Representándonos a todos los Tres Lomenses Lo mismo Lucía Herrero Realmente impresionante lo de estas pibas Bueno, Verónica, nos han representado estas pibas realmente De una manera increíble La primera vez que llega un equipo femenino Y con este juego, con estos resultados Más allá de que uno siempre quiere ganar Pero no sé cuál es tu conclusión Aunque por ahí es muy prematuro Porque acaba de finalizar el partido Buen día Sí, buen día No, estamos contentas Por haber podido llegar a una final provincial Bueno, los partidos hay que jugarlos Por ahí nos faltó más trabajo de juego De partidos Pero bueno, para trabajar para el año que viene Y sí, el resultado positivo Porque perdimos por poca diferencia de goles Y bueno, y las chicas jugaron bien O sea, bien a sus posibilidades Por ahí nos faltó un poco más de partidos Sí, acostumbrarse un poco a jugar partidos De alta competencia como estos Claro, estos sí Son equipos de liga en general Y equipos que están dentro de lo que es torneo bonaerense Todos juegan en ligas Necochea porque es una liga de Mar del Plata Bueno, y todos juegan en alguna liga cercana Entonces, bueno No es lo mismo que venir del interior De todas formas, nosotros hemos mejorado bastante Lo suficiente Bueno, de todas las jugadoras que hemos visto Haciendo León era la verdad Ni San Nicolás ni Necochea Han tenido una jugadora como Tamar Echinga Sí, eso es verdad Bueno, pero en el equipo hay muchas jugadoras Todas jugaron muy bien Defendieron muy bien Y los deportes de equipo De eso se trata De que los alumnos jueguen entre ellos Y se ayuden y se acompañen Y aprendan lo que es la solidaridad del equipo Bueno, muchas gracias Y felicitaciones por lo hecho No, de nada Gracias ¡Gracias! 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 ¿Cómo anduvo la cosa? Bien. ¿Cómo saliste? Segundo. Medalla de plata. Sí. ¿Cuándo te dan la medalla? Mañana. Bueno, felicitaciones. Bueno, gracias. ¿Querés mandar un saludo ahí a la familia de alguien? Dale. No. Nada, no saludamos a nadie. Un saludo a Tres Lomas. Sí. Bueno, ¿cómo fue? ¿Tiraste lloviendo? ¿Cómo fue? Contame. Tiré lloviendo, tiré lloviendo y nos mojamos todos. Bueno, pero saliste segundo. Sí. Bueno, felicitaciones. Gracias. Audio jump. 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 la Municipalidad de Tres Lomas, hace cinco años trabajamos acompañando a cada institución y a cada uno de los deportistas treslomenses. Por quinto año consecutivo, la Dirección de Deporte entrega materiales deportivos a instituciones educativas, deportivas e intermedias, continuando así con las políticas de acompañamiento constante que lleva adelante en la gestión de gobierno del Intendente Roberto Álvarez. Dotamos a la ciudad de diferentes juegos integradores en las nuevas plazas para que cada uno de los vecinos pueda disfrutar y realizar una actividad física óptima. Realizamos diferentes actividades para hombres y mujeres, ya sean niños, jóvenes u adultos, que día a día le dan vida al deporte treslomense. Pensamos en promover diferentes disciplinas que hoy ya son parte indiscutible de nuestra agenda deportiva. Rural Bike, Maratón, Duatlón, Triatlón, Atletismo, Pelota Paleta, Natación. Porque todos los deportes nos importan y hoy han llegado para quedarse. Implementamos una política deportiva inédita en nuestro distrito, pensada en la salud y recreación de cada uno de los vecinos de Tres Lomas e Ingeniero Thompson. Tres Lomas sigue en movimiento. Municipalidad de Tres Lomas, más deporte para todos. Morero, semillas y cereales, sociedad anónima. La línea más variada en semillas, agroquímicos y fertilizantes. Y como siempre, el servicio más completo en el acopio de su cosecha. Suplementos para nutrición animal, arrendamientos de campos en toda la región. Morero, semillas y cereales, sociedad anónima. Una empresa bien triclomense, identificada con el productor agropecuario de la región. Granadero Bajorria 156, teléfono 02394-430292 y líneas rotativas. La línea más variada en el acopio de la región. La línea más variada en el acopio de la región. ¡Suscríbete al canal! 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 Nada, que muchas gracias por acompañarnos siempre Eso Gracias, gracias Sí, la verdad jugamos un partido que no íbamos a esperar a llegar a jugar así y el objetivo era perder por menos nueve goles que hagamos perdido contra Barel Bueno, el campeón nacional hoy Sí, fue muy duro pero bueno ellos también jugaron más o menos porque ya habían quedado afuera Bueno, felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias a todos por venir Fue un partido, la verdad, buenísimo Son los últimos campeones del medalladoro de Mar del Plata Y nosotros, la verdad, perdimos Pero perder por gol es un orgullo contra este terrible equipo Bueno, lo que quiere decirle la gente de Tres Lomas Que te escucha y te ve Bueno, le quiero mandar un saludo a todos, a mi familia Y bueno, a todos los que nos vinieron a apoyar Y los que nos apoyan de allá Felicitaciones En lo personal, la verdad que con el equipo Nada que recriminarle, muy bien Hoy hicieron, en lo que va el año Creo que fue el mejor partido de ellos Jugaron a un gran nivel, con un gran equipo También es cierto que a ellos les dolió la derrota de ayer con Varela Que los dejó afuera de toda posibilidad De toda chance de seguir avanzando Pero bueno, nosotros tenemos que mirar en nosotros Y que hemos tenido un crecimiento importante En volumen de juego, en ganas En lo táctico, en lo técnico Hubo cosas muy interesantes para rescatar Así que feliz Triste por la derrota, obviamente Porque a ningún Tres Lomense le gusta perder Así que bueno, nada Feliz, ahora sí A disfrutar lo que nos queda Nos vamos a la pista de atletismo A ver si llegamos a ver a Yarita Pérez Que corre a la final Bueno, muy bien Oscar decía El crecimiento, ¿no? Del handball Por ese sueño Cuando desde muy joven Fernando Empezaba a charlar con vos Para que este deporte Se jugara en Tres Lomas Hoy se ha demostrado que Tres Lomas Puede llegar a estar entre los mejores De la provincia de Buenos Aires Más allá de las diferencias No, yo esto no es porque esté Fernando acá presente Ya lo hemos hablado en varios reportajes Con vos y por otros medios Realmente en handball Si existe en Tres Lomas Y tiene el nivel que tiene en este momento Es mérito de él Uno está para ayudar Para colaborar Lo único que tengo que recriminar a Fernando Es su mala suerte para los sorteos En la fecha Porque realmente le tocó una zona Un montón más difíciles Vamos a ver cómo es Pero sí Yo creo Están seguros Son dos equipos Están entre los cuatro primeros Pero bueno Como dijo Fernando Más allá que a lo mejor Los chicos de Maipú Están un poquito más desmotivados Lo que sea Los pibes de Tres Lomas Realmente han rendido bien Yo el primer partido No tuve la oportunidad de verlo Pero hoy, hoy Realmente han jugado Y han dado Creo un buen partido Muchas gracias Nos seguimos viendo No, gracias a vos Aquí estamos acompañando A Yara Pérez En la final provincial De los Juegos Bonaerenses 80 metros Fue tercera en su clasificación En su serie Que fue la más rápida De todas las clasificatorias Y con un fallo En la largada Así que vamos a ver Qué es lo que sucede Dentro de un instante Nada más aquí En el Polideportivo De Mar del Plata En esta pista de atletismo Ustedes podrán ver detrás mío Está el Estadio Mundialista Y es el lugar tan emblemático Para el fútbol De la República Argentina En vivo y en directo Por FM van a hacerlo Disfrutamos también Por Canal 4 Porque ese contenido Largaron Yara Pérez A toda velocidad Me parece que viene Muy adelante Yara haciendo fuerza Yara, Yara, Yara Corre, Yara Gana, Yara, Gana Yara Segunda, segunda, segunda Creo que salió segunda Yara Pérez Venía a la par De la piba Que ganó Que fue la 8 Ahí se están felicitando Todas las chicas Ahí vamos a estar Con Yara Pérez Salió segunda Ahí se están felicitando Las chicas Excelente Excelente carrera Con el número 12 Yara Pérez Medalla de plata Ahí están felicitándose Primera y segunda Vamos a ver Vamos a ver si podemos Hablar con Yara También Se quedó un poquito En la partida Yara Felicitación Te diara Medalla de plata Gracias Estoy recontenta Estoy contenta Sí Y mucho esfuerzo Mirando para allá Mirá si te ven Felicitaciones Gracias Bueno lágrimas en los ojos Julio John Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio De condenados Bien Además disfrutando Y un poco de nostalgia Porque yo había competido En los Juegos Bonaerenses Cuando había empezado Hace muchos años Así que compartiendo Ahí una jornada Muy linda con los chicos Entregando algunos premios Y disfrutando Bueno Nosotros somos de Trenomas Muy cerquita De la casa de Germán Lauro Que seguramente conocés Sí Bueno Germán Un gran amigo Del deporte Y bueno Otro de la provincia De Buenos Aires Que nos conocemos Hace muchos años Y de eso se trata El deporte Más allá de un resultado De las personas Que conocemos Y los momentos Que vivimos Bueno Esto es importante Porque aquellos Que lo toman Como una disciplina Y cumplen Determinadas reglas Y comportamientos Como seguramente Lo has hecho tú Se logran cosas Y se puede ser olímpico Totalmente O sea Si el sueño Es fuerte Y uno se dedica Lleno Puede llegar O sea Siempre el mensaje Que trato de transmitir Es que nosotros Los atletas olímpicos No tenemos nada Diferente de otros chicos O sea Simplemente nos dedicamos El 100% Detrás de un sueño Y no nos rendimos Entonces ese es el mensaje Como que si vos lo querés Suficiente Lo vas a poder lograr Y bueno Y acompañar el deporte Yo ya hace 18 años Que lanzo el martillo Y tengo toda una vida Junto a él Que me ha llevado A lugares increíbles A conocer personas extraordinarias Así que Estoy muy agradecida De haber agarrado el martillo Ese primer día Bueno y nosotros De haberte conocido personalmente Muchas gracias Gracias a ustedes Se ha comenzado A hacer cosas importantes Con la natación Y bueno Vos sos un poco el espejo Para los más jóvenes Felicitaciones Y muchas gracias por atender Bueno muchas gracias Y bueno una alegría Que más gente se sume A nuestro deporte La verdad que Bueno eso Es muy necesaria La base Que muchos clubes Se empiecen a interesar Por el deporte Porque bueno Un deporte tan sano Tan lindo Y bueno tan completo Que bueno Siempre es bueno Escuchar que se suma nueva gente Bueno hablábamos con Jennifer recién Lo mismo te pregunto a vos Cuando uno lo toma con responsabilidad Y lo tiene como una meta Y un desafío Siempre se puede Si ni hablar Bueno Últimamente Los desafíos Fueron bastante grandes Y lo pudimos lograr Clasificación a los juegos Medalla en Panamericanos Mundiales La verdad que Bueno hace un par de años Era por ahí un poco impensado Pero bueno El sacrificio de todos los días La perseverancia La responsabilidad Han llevado a esos logros Y sin duda también Las ganas de llegar Bueno desde el primer momento Que te tiraste a la pileta A soñar que podías recorrer el mundo Haciéndolo Si en verdad En el primer momento Me lo dijo mi entrenadora Que esas cosas Que esas cosas se podían hacer Yo obviamente Con 10 años No le pude creer eso Pero a medida que fue pasando el tiempo Y viendo como iba creciendo Nuestra carrera Uno va tomando dimensión De que bueno Que esas cosas Si están al alcance De la mano de uno Sin importar por ahí A veces las condiciones Donde uno entrene Yo no he entrenado En las mejores peletas del mundo Y sin embargo Pude llegar a ese nivel Dentro de los mejores Estuvo representándonos José Miolán Mucho tiempo Ahora te toca a vos Defender la bandera De todos nosotros Si bueno Obviamente es un orgullo José la ha representado De excelente manera Y bueno Ojalá pueda hacer lo mismo Habrá que ganarle Antes de la despedida Una carrerita a Fels A ver como se hace Si si bueno Ya me tocó ganarle Un par de veces Incluso en Estados Unidos Pero bueno Obviamente él no corre Las mismas pruebas que yo Mis pruebas fuertes No son las de él Las más fuertes Así que Que bueno Me dio el gusto ya De poder correr contra él Incluso al lado Así que bueno Es una alegría muy grande Más allá de De lo que significa ¿No? En el mundo por ahí Ver a Abol O ver a Fel Que han hecho un poco La explosión televisiva Del deporte Que a todos les ha servido Por la popularidad Y los medios Que se han acercado Por ellos ¿No? Si bueno Ellos han abierto Una beta En un deporte Super amateur Para la entrada A nuevos sponsors Y bueno Eso hace que el deporte Incluso siga creciendo Y que mucha más gente Se interese Que mucha más gente Le guste practicarlo Así que bueno Todo lo que han hecho Va a quedar sin duda En la historia Porque son unos grosos Pero bueno Lo que han dejado El legado es enorme ¿De dónde sos vos? De Casilda De Santa Fe De Santa Fe O sea que no pudiste Participar en los Juegos Van a bailar Van a bailar ¿Cuándo? Una y dos Me andan queriendo ¿Cómo fue la idea de participar? ¿Y cuándo tomaste la decisión? Felicitaciones Me dijo Marcela En la escuela de arte Nada Me dijo si quería participar A mí y una compañera Y bueno Le dije que sí Me parecía bien la idea ¿Cuánto hace que pintás? Nunca La primera vez que hago un cuadro Pero siempre me gustó Hacer cosas Bueno O sea pintar En este caso por competir Pero siempre te ha gustado En el cuaderno Siempre he hecho dibujos Así en la carpeta Con mi mamá Mi mamá Sí ¿Tiene algún título en especial? ¿Lo hiciste por algo en especial Con esas figuras? En el distinto Le diría yo No sé Es diferente ¿Me diste a hablar con el jurado? ¿Te puedo explicar por qué? No, no No pude hablar con ningún ¿En ningún momento tuviste ninguna devolución? No No, no me dijeron nada Bueno Antes de llegar a Mar del Plata ¿Por cuántas etapas pasó Ese dibujo y tu arte? En Tres Lomas Había cuatro cuadros Después estuve en Torkin Y ahí creo que habían Habían bastante Y acá trece cuadros Acá trece Sí De los trece quedaste Medalla de bronce ¿La podemos mostrar ahí? Ahí está Bueno, contemos un poco La historia De cómo fue Que participamos los dos En este caso Junto con Camila Para poder entrar Porque estaba complicadísimo No, un quilombo terrible Vos nos mandaste por un lado Que nunca habíamos entrado primero Entramos por una puerta Que ya Era por la única manera Que se podía entrar Nos dijeron que no Ahí directamente Nos fuimos para otra puerta Y ahí Nos pararon Fue a preguntar adentro No sé qué Y en un momento Donde se miró para otro lado Nos mandamos Los tres Y entramos ahí Bueno Y el momento de la premiación Medalla de bronce La primera Cuando dijeron Porque ¿Cómo es tu categoría Y cómo se llama Y cómo se llama la especialidad? Sub-18 Y realismo Creo que era Realismo y sub-realismo Realismo y sub-18 Realismo y realismo Sub-18 Claro Y ahí Medalla de bronce Gabriela Moccovi De Tres Lomas ¿Qué pensaste? Un grito No, sí No lo podía creer Pero nada Mejor Vale la pena participar Sí, obvio Bueno, te felicitamos Gracias Lo que quieras decirle A la gente de Tres Lomas Y con quien quieras compartir Un saludo a Tres Lomas Y a mi mamá y mi papá Que me están mirando Y a mi hermano Bien, felicitaciones Gracias